Al ser un entorno universitario, yo tampoco quería que se centrara solamente en el hecho escénico, en el hecho actoral, en el hecho interpretativo, que es hacia lo que está encaminado el taller que imparte Andrés Lima. Quería que hubiera una visión un poco más completa. El curso se me había ocurrido llamarle alrededor del hecho escénico y quería que los alumnos universitarios no tuvieran que estar interesados solo por la interpretación, sino poder tocar varios campos dentro del hecho escénico. En ese sentido hay varias ponencias, además del curso por la mañana, hay varias ponencias por la tarde que empiezan hoy, martes, miércoles y jueves. Hoy viene José Ramón Fernández, que es un dramaturgo, que tiene un par de obras ahora mismo en cartel, que es Premio Nacional de Literatura, que es un tío muy interesante. Hace una ponencia que se llama La escritura teatral a pie de obra, que va a compartir con Andrés Lima, van a hablarnos de su experiencia como un autor vivo y activo dentro del hecho escénico, trabaja con el director y con los actores y con las necesidades de una compañía y de ahí se escribe un texto teatral. Me parecía muy interesante ese punto de vista. Mañana contaremos con la presencia de Beatriz San Juan, que es una figurinista y escenógrafa, y nos va a hablar un poco de la estética en el teatro, cómo afronta el trabajo de la escenografía, cómo crea espacios y cómo trabaja directamente también con el director. Y Andrés Lima, que también ha trabajado con ella y aprovechando que está aquí, también estará en la charla y nos hablarán un poco de su experiencia. Y por último, el jueves vendrá Jesús Cimarro, que es productor, es el director de Pentación, que es una distribuidora y productora muy importante teatral, quizá la más importante que hay ahora mismo, y es además el director del Festival de Mérida. Y nos hablará de vías de distribución, de la producción, propiamente dicho, una cosa un poco más central en los números. Yo creo que así, aunque sea muy poco el tiempo que tenemos, son solo cinco días, pero con el taller por la mañana y con estas ponencias, igual la gente, el alumno, se hace una idea de lo que hay alrededor del hecho escénico, que es como se llama el curso. Para mí, componer un personaje, hacerlo cercano y hacerlo creíble y contar una historia, es lo mismo. Se trata al fin y al cabo de contar una historia y el hecho de contarla es la misma si se levanta el telón, si te dicen cinco de acción o si estás haciendo una película. Para mí, el trabajo del actor es el mismo. Tengo que decir que egoístamente lo que más me llena es el teatro, porque es donde me siento más libre, donde me siento más dueño de mi trabajo, porque en la tele y en el cine dependes mucho de un montaje final, de un montón de cosas y en el teatro no. Eres el dueño desde que se levanta el telón hasta que se acaba la función y si hay algún problema lo tienes que resolver tú y ahí ya da exactamente. No puedes llamar al director a que te ayude, ni puedes cortar, tienes que tirar para adelante. Y luego, además, el contacto directo con el público, el feedback que se establece entre el patio de butacas y el escenario, esa energía del que cuenta y el que recibe la historia, a mí es lo que más me llena y es lo que más me gusta. Acabo de terminar de grabar una serie de diez capítulos para Telecinco que se llama ¿Se quién eres? de las cuales vamos a hacer más capítulos, aunque todavía no han empezado a emitirlos. La cadena parece ser tan contenta con el producto que quiere más capítulos sin empezar todavía a emitirlos. O sea que eso es algo muy novedoso, muy raro y muy bueno a la vez. Y estoy haciendo El Jurado, que es una obra de teatro de Luis Felipe Blasco Vilches, que está basada en 12 hombres sin piedad, de Reginald Rose, y que dirige Andrés Lima. Y acabo de terminar una película que se ha rodado en Málaga, que se llama El Intercambio, que dirige Ignacio Nacho y voy a rodar en septiembre la próxima de Ales de la Iglesia, que se llama Perfectos Desconocidos.